Antovagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano Javiera Fortuny Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar Muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar en nuestro especial Elecciones. Ya sabe que estamos hablando con la mayoría de los candidatos que por supuesto están todos invitados tanto para el cargo de gobernación como para el cargo de alcaldía. Sí, hoy día va a ser un invitado que maneja perfectamente el cargo, las leyes, la norma que rige el municipio porque tiene trayectoria dentro del cuerpo colegiado del Consejo Municipal. Así es, ha sido funcionario. Y bueno, vamos a continuación a conocer las funciones de un alcalde o una alcaldesa. A continuación lo vemos en video. ¿Qué hace un alcalde o alcaldesa? Las municipalidades son órganos independientes del Estado que están enfocadas en administrar estas unidades territoriales y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Los alcaldes son las autoridades máximas de estos gobiernos locales y son quienes están a cargo de dirigir, administrar y supervigilar el correcto funcionamiento de la municipalidad. Además, tienen un rol relevante al permitir estrechar la distancia existente entre la autoridad del Estado y la ciudadanía, siendo capaz de conocer la realidad de la población y de elaborar medidas que se adapten a esta de forma más directa. Muy bien, ahí estábamos conociendo las funciones dentro del cargo de alcalde y a continuación les vamos a presentar al invitado de esta jornada. Luis Aguilera Villegas, candidato independiente en la alcaldía de Antofagasta, exmilitante RN, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte, concejal de Antofagasta y gestor de proyectos. Se convirtió en uno de los primeros candidatos independientes en reunir las firmas e inscribir su candidatura. Dentro de su gestión en sus ocho años como concejal de Antofagasta, se destacó por haber realizado una fuerte fiscalización a la gestión edilicia, presentando varias denuncias que hoy han seguido su curso. Luis Aguilera Villegas, candidato independiente a la alcaldía de Antofagasta. Muy bien, y vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de Radar en nuestro especial Elecciones. Ya estamos junto a nuestro candidato, a quien vamos a agradecer por supuesto por su tiempo y estar junto a nosotros. Muchas gracias, Luis Aguilera, por estar acá en Radar. Muchas gracias, Javi, a todos ustedes por darme la oportunidad también de dirigirme a los vecinos y vecinas de Antofagasta y poder permitir que nos conozcan un poco más y que conozcan las propuestas que queremos para nuestra comuna. Y es por eso que el programa de Radar está dividido en algunos segmentos. Vamos a tener una instancia donde vamos a escuchar directamente la pregunta de los vecinos, otra instancia donde también vamos a revisar las propuestas, ¿cierto? El detalle más específico en relación a los problemas y posibles soluciones para Antofagasta. Pero la primera instancia, que es lo que nos convoca, es conocerte un poco más, en una mayor profundidad. Sabemos que actualmente eres concejal. Pero antes, ¿cuál fue tu elección, por ejemplo, para estudiar tu profesión? Bueno, te cuento, yo tengo 38 años, soy nacido y criado en Antofagasta. Estudié desde primero básico a cuarto medio en el Colegio Inglés San José, por lo tanto me considero un sanjosesino de corazón. Siempre estuve ligado a la pastoral y a agrupaciones, ¿cierto? De ayuda social. Como así también ingresé a la Universidad Católica del Norte a estudiar Ingeniería Civil e Industrial, título que obtuve con distinción. Y quiero destacarlo de manera súper humilde, pero para que reconozcan también los vecinos que cuando uno se compromete, ¿cierto? Con una causa, uno la hace de manera responsable, prueba, transparente, de cara a la ciudadanía. Luego de eso, en esos seis años estuve también trabajando en Acción Social de la Universidad Católica del Norte. Me reconocieron con un premio que es la Mística de la UCN también, justamente por aderirme a los valores de la Casa Estudio. Luego fui a trabajar, participé, ¿cierto? De la industria portuaria, participé también de la ilustre municipalidad de Antofagasta, y acá yo me quiero detener. Porque cuento con la experiencia del municipio, tanto como funcionario municipal. Como bien dices tú, Javi, con dos periodos de concejal, he sido el más fiscalizador de todos. Yo entiendo que el concejal primeramente tiene que... ¿Por qué mencionas eso? ¿Porque eres el que quizás podríamos contabilizar más denuncias respecto a la administración? Así es, yo creo que ese ha sido mi sello estos ocho años, y digamos el premio también por el que fui reconocido y reelecto, porque yo no había visto antes tantas fiscalizaciones como las que me ha tocado realizar respecto de cuidar los recursos, que son de todos y todas nosotros. Por lo tanto, es importante llevar las actuaciones que se alejan de la normativa legal vigente a las instituciones que corresponden. Y acá yo no he tenido miedo en llevarlo a la Contraloría, al Ministerio Público, al Consejo de Ofensa del Estado, y también cuando corresponde al Tribunal Regional Electoral. Y respecto a tu vinculación quizás con los movimientos políticos, eres independiente. ¿Me podrías definir qué es ser independiente para ti? Ser independiente para mí hoy es, primeramente, estar avalado por los vecinos. Fueron los vecinos quienes me firmaron, ¿cierto? La posibilidad de poder llevar esta firma a CERVEL y ser ratificado de manera totalmente libre para estar en la papeleta, y poder así también trabajar de manera transversal con los mejores profesionales que hayan en la región, tanto indistintamente de los partidos políticos, los creos religiosos. El espíritu de nuestra campaña es abrir el municipio para que usted, vecino o vecina, si tiene las competencias, si tiene las ganas de aportar, si tiene la experiencia, también, por supuesto. Y primeramente, venga al municipio, sea parte de nuestro proyecto, porque yo creo que Antofagasta lo tenemos que recuperar, y ese trabajo tiene que ser de la mano todos juntos. Si pudieras resumir, ¿cuál fue lo que más te gustó de trabajar en el municipio de Antofagasta y el mayor obstáculo? Bueno, uno se encuentra con muchos desafíos, porque manejar el municipio no es fácil, y es por eso que yo hoy día me siento preparado, son 10 años de experiencia. Creo que lo más complejo siempre es las urgencias que van haciendo en el día a día. Por ejemplo, cuando las instituciones no conversan, cuando no son capaces de llegar a la mesa y tomar decisiones, cuando tú ves que nadie es capaz de liderar la solución de la esquema del sector norte, la bajada de los vehículos, los accidentes que hay en Salvador Allende, cuando tú ves que la basura hoy día está quedando en parques, en playas, en quebradas de agua lluvia, cuando ves que pides que se limpien estas cuando se está acercando el invierno porque pudiese existir una suerte de aluvión y dañar a vecinos, cuando ves que vecinos están viviendo debajo de cables eléctricos, sobre tuberías, y finalmente te das cuenta que están viviendo en un peligro latente, pero las instituciones que tienen que hacer la pega no la hacen. Cuando ves que hoy día los adultos mayores no pueden salir tranquilos a la calle, donde se ha faltado el respeto, ¿cierto?, de los niños y niñas en los mismos colegios municipalizados, donde los deportistas tienen que estar haciendo bingo para poder ir a representarnos, te frustra. Yo creo que ese ha sido mi peor momento cuando uno se frustra porque hoy día yo soy concejal de la comuna y por lo tanto tengo súper pocas atribuciones y me gustaría hacer mucho más. Y es por eso que me he animado y agradecido también de la gente que hoy día confía en el proyecto. Hemos hecho un proyecto comunal que es de manera transversal, que nace de las necesidades de los vecinos, porque el diagnóstico lo conocemos y donde hay que hoy día generar acciones es justamente a estas problemáticas que hoy día existen, que lo conoce usted, vecino o vecina, que está este programa hecho con una realidad ciudad para sentar a todos en la mesa, a las juntas de vecinos, a las agrupaciones funcionales y territoriales, para ponerle corazón y trabajo, para sentar a todos los empresarios y todos los actores que tienen que permitirnos recuperar ese Antofagasta de antaño, ese Antofagasta tranquilo que hemos perdido y que hoy día estamos perdiendo. Sobre esa línea, Luis, de manera más personal, a pesar de todos los problemas que hay en Antofagasta, ¿qué es lo que te motiva a seguir viviendo acá, junto a la familia, a seguir trabajando en este lugar? Primero mi familia, mi familia es Antofagastina, tanto por padre, por madre, hemos crecido acá, nos hemos desarrollado acá, yo espero que mi hermano chico se sienta seguro el día de mañana, que mi abuelita vuelva a salir a la calle de manera tranquila, me siento preparado y eso yo creo que es lo más importante. Uno tiene que saber cuándo tienen las competencias, se siente preparado para poder dirigir una ciudad tan importante como es la ciudad minera, cierto, del norte grande de Antofagasta, donde hay mineras, donde hay proveedores de minería, donde hay más de 15.000 patentes comerciales, donde hay más de 450.000 vecinos, donde hoy día además tenemos que sentarlo todo a la mesa y yo lo revito. Tengo la capacidad para poder trabajar con todos de manera transversal, creo que lo he demostrado en estos 8 años de trabajo como concejal, en estos 10 años como funcionario municipal. No tengo problema en sentarme a la mesa, buscar puntos de convergencia, pero en definitiva soluciones para los vecinos. Y esas soluciones, si pudieras imaginar Antofagasta de aquí a un plazo de 10 años, ¿cómo te la imaginas? Me la imagino más segura, con una corporación de seguridad como corresponde, con la recuperación de espacios públicos, con una fuerte inversión en esto mismo, que además nos permite darle trabajo a tantos vecinos y vecinas de Antofagasta, con una política municipal clara, con instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal, el Plan Regulador de nuestra ciudad, que conversa también con la estrategia regional, porque hoy día siento que la región va para un lado, que la comuna va para otro y que nada conversa. Donde se delimite como corresponde los usos de suelo, para que se puedan desarrollar tanto los vecinos como las vecinas, las pymes que necesitan espacio. Hoy día yo veo, por ejemplo, el sector norte de Antofagasta, y veo cómo indiscriminadamente hay quema, no hay fiscalización, no hay limpieza, y hay una mala política de administración de los terrenos, cuando, si nosotros somos capaces de administrar los terrenos como corresponde, y entregárselo a las agrupaciones funcionales y territoriales, a la agrupación deportiva que necesita un espacio para una cancha, al vecino o vecino que necesita una pyme, necesita crecer o necesita un espacio, y se lo damos en arrendamiento, ellos nos permitirían administrar, fiscalizar, ordenar, regular, nos mantendrían ordenados, seguros, limpios, y ya está iluminado el sector. Entonces, acá falta una buena mesa intersectoral, pero principalmente alguien que sepa liderar este cuento como corresponde, para exigir tanto a los ministerios, a la delegada presidencial, al gobernador o gobernadora regional, y para trabajar también de manera asociativa con los demás municipios. Vemos que, como las comunas más altas de Santiago tienen corporaciones de seguridad, con asociaciones con otros municipios, y acá no somos capaces de poder sentarnos a la mesa con los demás alcaldes y alcaldesas para poder darle seguridad a nuestros vecinos. Entonces, es frustrante, tengo las ganas, tengo los conocimientos, voy a sentar a todos a la mesa, los voy a hacer trabajar, y vamos a sacar esta comuna adelante. Gracias, Luis. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regreso vamos a estar conversando también junto a don Cristian Zamorano respecto a las propuestas para estar liderando justamente el municipio de Antofagasta. Nos vamos a una breve pausa y volvemos acá en Radar Elecciones. Muy bien, ya estamos de regreso en Radar Elecciones. Estamos también junto al doctor en Ciencias Políticas, don Cristian Zamorano, y vamos a comenzar ya las preguntas un poco más técnicas, y sobre todo ya ir conociendo en profundidad la materia de propuestas del candidato Luis Aguilera. Luis, buenos días, buenas tardes. Bueno, encantado de recibirte en el programa. Te duteo porque nos conocemos. Ya compartimos oficina durante un tiempo, unos años atrás. Luis, eres el único concejal en esta oportunidad que va de candidato. Hay que recordar que en la última elección fue un ex concejal que ganó la carrera para el municipio, sabiendo que Zlatán Verázquez era un concejal y tú estás en tu segundo mandato de concejal. Hay antecedentes. Sí, hay antecedentes. Por lo tanto, Luis, y lo digo de manera objetiva, para muchos es como el que maneja más los tecnicismos. Es casi un abogado, bien que sea de formación de ingeniero. No sé si lo dijeron en la primera parte. Pero jurídicamente hablando, de un punto de vista de la norma administrativa, basta mirar los consejos municipales y Luis es uno de los que se maneja mejor en ese ámbito. Así que no hay debate alguno. Pero para ir a mi pregunta, el alcalde que yo encuentro y una opinión personal que no involucra para nada el canal, la comunicación del actual alcalde como candidato la encuentro totalmente errática últimamente. está filmando comiendo purés con longaniza como propaganda política. Pero él siempre ha utilizado el argumento que los concejales están en su contra. Y logró instalar esa idea en un cierto segmento de la población de Zofagastina. Él no pudo gobernar como quería porque los concejales atornillaron, disculpenme la expresión, al revés. Yo quisiera aprovechar ya que estás acá, lo del festival, lo de la basura, todas las diferentes confrontaciones a las cuales pudimos asistir en el consejo municipal, ¿son realmente maniobra política en contra del alcalde o fueron más bien fiscalizaciones por parte de los concejales? Yo voy a hablar por mí, claro. Efectivamente tenemos una gran diferencia con el ex colega hoy día, candidato también a la alcaldía, porque yo me involucro en los temas. Creo que estoy fiscalizando tan fuertemente los recursos de todos los vecinos y vecinas, cuidándolos de la misma manera que lo hice en mi primer periodo con la ex alcaldesa. Recordemos también que quienes fuimos al Tribunal Regional Electoral también fue el actual alcalde Jonathan Velasquez. Yo esta conversación la he tenido con él porque él piensa que esto es algo personal y en ningún caso. O sea, yo le he dicho y he manifestado que más allá de no ser amigos, de tener una relación de respeto y de bastante cordialidad, yo lo estoy fiscalizando a él tan fuerte como fiscalicé a Karen Rojo y como fiscalizaría a quien me correspondiese el día de mañana si ostentara nuevamente este cargo. No para nada, yo me hago cargo de mi trabajo, que ha sido en la misma línea de la fiscalización dura y es por eso que hoy día tengo también querellas en el Ministerio Público respecto del uso de abogados para la defensa personal del alcalde, la modificación de un contrato a espalda del cuerpo de concejales. Tengo requerimientos que hoy día son de público conocimiento respecto del ex festival de Antofagasta. O sea, instaló y hoy porque tiene un buen manejo político y de redes que los concejales no queríamos un festival, un aniversario y eso es completamente falso, categórico, lo dijimos en su momento. ¿Cómo no vamos a querer que se celebre el aniversario de nuestra ciudad? ¿Cómo no vamos a querer que vuelvan, cierto, las tradiciones que se han perdido en el tiempo? O sea, en mi plan comunal, cierto, de propuesta, por supuesto que queremos volver con las tradiciones, con las colonias, con los cargos alegóricos, con la elección de la reina, en las juntas de vecinos, con el trabajo mancomunado, cierto, y sinérgico de cada agrupación funcional, de usted vecino y vecino, de los santofagastinos, cierto. Acá lo que se pidió era que se cumpliera la ley de compras públicas, que se hiciera conforme se establece la normativa legal vigente, y así no se hizo. Y le dio una pataleta y finalmente no lo hizo. Pero lo había hecho mal en el 2023, eso fue denunciado, y salen informes que acreditan incluso que con fecha 30 de noviembre del año 2023 cita a funcionarios de la corporación a su oficina y les dice e instruye que tienen que contratar a una productora directamente, saltándose los procesos solicitatorios, lo que especifica la ley de compras públicas. Y es mi deber, como concejal de la comuna, y además como autoridad, denunciar estos hechos a las instituciones que corresponden. Y ahí es cuando él se victimiza y se ha ocupado mucho este victimismo para poder llegar a las personas de una manera, digamos, más sensible, tal vez. Si no, no se puede felicitar el trabajo que hicieron los concejales en contra de Karen Rojo en un momento dado, porque hubo, se llegó hasta el Tera, hasta el Tribunal Electoral Regional con Karen Rojo, y acá, como decir, tener pena por lo que le está pasando al alcalde, porque yo creo que hay razón objetiva, y justamente quería llegar con eso. La segunda pregunta que va en relación con esta primera. Hay una acción, por notable abandono de deberes, por parte del alcalde. Es decir, en el idioma llano, aparentemente el alcalde no hizo la tarea que tenía que hacer. Eso es de lo cual se está inculpando. Si tú no haces la tarea por la cual, por ley orgánica, es decir, por la norma suprema, el alcalde no hace esa tarea, se puede destituir al alcalde. Acá hay personas dentro del municipio, gente de planta, contrato de planta, es decir, contrato indefinido, que aparentemente, según lo que indicó ayer en un medio como Resonancia, un nuevo medio que está en Facebook, indicó que hay seis modos de prueba que no fueron presentadas por culpa de desprolijidad. ¿Qué va a pasar, Luis, si tú ganas? Y dentro del corpus municipal, igual hay gente que no simplemente en este caso, por ejemplo, hay un informe de la Contraloría que igual multó, y parece que no se cursaron esa multa, por la implementación de chaqueta blanca a diferentes personas que tienen contrato también que son de planta del municipio. ¿Cómo se puede trabajar de una manera más energética, más limpia, más innovadora, con gente que ya está adentro y que ya demuestra que no da el ancho cuando se debe dar el ancho, justamente? Claro, yo quiero separar en varias etapas. Recordemos que el alcalde llega tratando mal a los funcionarios, llega desvinculando sin razón alguna, aparentemente, por lo tanto, es condenado y se apagan hasta la fecha de más de 400 millones de pesos solamente de vinculaciones que no fueron justificadas y que vulneraron los derechos fundamentales de los trabajadores del municipio. Yo creo que ahí tengo varias competencias que pongo a disposición de los vecinos. Primero, la experiencia municipal, la buena relación que tengo con los funcionarios, con los directores, con los que he trabajado hace ya más de 10 años. Poner a disposición también la carrera formativa que tengo, que justamente los ingenieros civiles e industriales estamos formados para liderar equipos de trabajo, llevar control de gestión, control de procesos, planificación. Yo creo que eso es lo que hay que inyectar. Nosotros tenemos como pilar fundamental la prioridad de la transparencia. Queremos trabajar a corto plazo en un balance core cap. ¿Y qué significa esto, vecinos? Son herramientas empresariales para que tiene, por ejemplo, el gerente de una empresa para ver en estado actual cómo va el gasto conforme a la totalidad, cómo van los planes, las metas. Tenemos que llegar a poner indicadores y poder medir también con metas a los funcionarios municipales. Así, por ejemplo, vamos a saber si estamos como corresponde en licencia a conducir. Porque no puede ser, por ejemplo, que un funcionario atienda, no sé, 10 personas, estoy poniendo un ejemplo, y el otro funcionario 50 y el otro 60, porque nosotros tenemos que ahí llevar... Claro, no es justo y nosotros tenemos que medir y hacer promedio, hacer una evaluación interna y para eso estamos formados y por supuesto también vamos a trabajar con gente competente. Pero creo que esa es la diferencia. Yo conozco el municipio desde adentro, entiendo el presupuesto completo, entiendo la ley orgánica constitucional de municipalidad, porque agradezco tus palabras, pero sí, me la estudio, me la estudio todos los días con los casos que hay, pregunto lo que no sé, cada vez uno va aprendiendo. Obviamente he hecho postítulos en la Universidad de Chile que son de control de gerencia gerencial, porque el municipio, a pesar de que no es una empresa privada, también uno puede manejarla y ahí, bueno, hay formación tanto de contabilidad, de finanzas, de proceso, también hice postítulos de gobierno regional para entender los fondos que existen en el gobierno que nosotros tenemos que apalancar para poder llegar con más recursos a los vecinos y poder mejorar la calidad de vida de todos. Si al final del día hay tanto recurso en el municipio como tanto recurso en el gobierno regional como tanto recurso en los privados que tenemos que también sentar en la mesa. Muy bien, Luis, tiene esa misma línea y también ya para enfocarnos en las propuestas del candidato, tienes mucho conocimiento respecto a los instrumentos que justamente aplica el municipio de Antofagasta. Uno de esos, ya lo comentábamos anteriormente, data del año 2002, no está actualizado, sí tiene modificaciones a lo largo del tiempo, se ha intentado actualizar, sin embargo, no se ha podido. Si tú fueras el alcalde de Antofagasta, ¿trabajarías en este instrumento? Refiriéndome justamente al plan regulador comunal. Así es, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que revisar es el plan de desarrollo comunal, el plan regulador de nuestra ciudad que regula los usos de suelo, las distintas industrias, nos va dividiendo la ciudad en lo que es áreas verdes, en lo que es comunitario, en lo que es comercial, en lo que es habitacional y también la estrategia de desarrollo regional. Porque acá hay algo importante, uno no sabe, son herramientas para que entiendan los vecinos dónde se van a inyectar finalmente los recursos públicos y privados y se va a ordenar esta ciudad. Uno no sabe para dónde va una estrategia, la estrategia regional data del 2021, está vigente porque estuvo la pandemia pero no se ha actualizado. El plan regulador de nuestra comuna de Antofagasta data del 2002, tuvo una enmienda, cierto, un plan aseccional que datan del año 2016 hasta la fecha, está vigente, está en un proceso de actualización, nosotros lo tenemos vigente con una empresa de Santiago que se llama Geopoli, usted lo puede consultar también por ley de transparencia, estamos esperando ver ese trabajo, se ha avanzado pero nos falta aún para poder llegar a término y el plan de desarrollo comunal está vigente desde el año pasado y está vigente por cinco años. En estricto record, cada cinco años uno debería estar revisando estos instrumentos. ¿El PLA-DECO, cierto? El PLA-DECO. Muy bien, ¿cuáles van a ser tus orientaciones en base a estos instrumentos? Yo sé que cada uno aborda situaciones distintas pero finalmente conjuegan todos juntos. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Es súper importante, vamos a hacer una mesa técnica de trabajo para poder revisarlo porque por ejemplo con sentido de realidad, hoy día en el sector norte-alto están entregando viviendas, más de 15 mil viviendas, por lo tanto, tanto en el plan de desarrollo comunal como hoy voy a llevar los servicios en la comuna como también en el plan de desarrollo regional, nosotros tenemos que ver en nuestro plan regulador cómo ver cómo llegamos con servicios. O sea, vamos a tener 15 mil familias viviendo en el norte-alto al lado de la chimba, ¿cierto? Hoy día ya hay familias viviendo y por lo tanto yo tengo que llegar con servicios de CEFA, con más colegios, tenemos una demanda altísima respecto de la oferta que hoy día existe de los ocho dispositivos de salud y además de los 60 establecimientos educacionales considerando los BTF. Entonces, esos son los trabajos que uno hace desde una planificación, ver, eso va a significar que va a haber más transporte, por lo tanto, nos tenemos que sentar con el Ministerio de Transporte, con el área de tránsito del municipio, ver ya, cómo vamos a ir desarrollando nuestra ciudad que está creciendo para el sector norte-alto de nuestra comuna para que conjugue todo como corresponde porque lo que no puede pasar es que todo sigue igual, sigan viviendo 15.000 familias y hoy día la comisaría más cercana la tengan en Chimba Abajo, que era la quinta comisaría. El CEFA más cercano sea el Valdivieso, que hoy día tiene una capacidad de alrededor de 40.000 personas, pero no se está aprovechando como corresponde. Que el colegio más cercano al parecer era el Liceo de la Chimba, si es que no me equivoco. El último liceo que se construyó en Antofagasta en el año 2012 que tiene una capacidad de 1.300 personas. Las datas están, el diagnóstico está, por lo tanto es importante que quien dirija la ciudad revise estos instrumentos de planificación para que vaya conversando del desarrollo tanto de vivienda, tanto urbanístico, tanto de inversión municipal como de otros ministerios que generan recursos y que no van desarrollando nuestra comuna. Sí. Luis, una pregunta. ¿Se entendió, cierto? Sí, súper. Ya. Pero la pregunta más personal, voy a robar un poco de los primeros segmentos para llevar acá el segundo. ¿Qué crees tú que has aprendido durante estos ocho años que te permite postular hoy en día a ser alcalde? Quiero decir, ¿cuáles son, tú crees, los atributos, los skills, como dicen estos niños? Las habilidades. Sí, habilidades suplementarias al hecho de ser concejal que tú podrías aplicar y demostrar siendo alcalde? Claro que me involucro. Yo partí diciendo que me involucro en los desafíos que tomo y yo no me quedé solo como concejal, tú bien lo decías y es una talla recurrente, me dicen, usted parece abogado y eso porque justamente hay un trabajo de involucramiento tanto en la área orgánica constitucional de municipalidades, en los gobiernos regionales, a poquito terminé un diplomado en la Universidad de Antofagasta porque entiendo esto que esto tiene que estar desarrollado tanto administrativamente pero con sentido de realidad y el involucramiento más importante que considero que tengo es justamente en terreno con la gente, escuchando a los vecinos, escuchando a las agrupaciones funcionales territoriales, o sea, hoy día para nadie es un... es desconocido que hay problemas en los temas de salud porque la demanda está alta, hay problemas, hoy día la gente se muere de cáncer y por eso vamos con propuestas de prevención del cáncer, principalmente en cáncer de piel, de cáncer de mama porque hoy día la gente se muere de cáncer, hemos tenido problemas educacionales y con este sentido de realidad y el trabajo que hemos hecho en terreno estos 10 años, no solamente 8, porque yo estoy hace 10 años en el municipio de Antofagasta, sabemos que tenemos que llegar con soluciones modulares pero también apalancar recursos para tener soluciones definitivas, sabemos que el tema de la violencia dentro del colegio es complejo y por lo tanto vamos con programas que son de convivencia escolar, que tienen que involucrar a los padres de todas maneras, sabemos que hay violencia fuera de los colegios y por eso vamos a tener seguridad municipal como corresponde en los bancos de 54 establecimientos municipales, sabemos que hoy día los profesores, los docentes de la educación y profesionales de la educación han tenido problemas de infraestructura, tenemos levantado un petitorio que nace de las bases, entonces yo creo que esa es mi mayor competencia, el terreno que he tenido estos 8 años y el trabajo que he demostrado que ha sido transparente, que ha sido de cara a la ciudadanía donde además no ha permitido que nadie se robe ni 10 pesos del municipio de Antofagasta, caso icónico, los vecinos deben recordar como en el cementerio municipal se robaban cierta plata sacando a nuestros deudos y tirándola a la fosa común y revendiendo esos puestos pero esos recursos nunca estaban ni a la arca contable ni a la tesorería regional, entonces yo no he escatimado en ningún momento independiente de la administración de turno de ir a donde corresponde y hacer las denuncias que corresponde porque fui mandatado para cuidar los recursos de todos. ¿Qué te ha parecido la visita del presidencial junto a los distintos ministros, los distintos anuncios que se han realizado en materia de inversión o incluso inicio de obra? Mire, yo lo veo con mucha susceptibilidad porque recordemos que en la anterior visita del presidente comprometió trabajo desde el Ministerio de Economía para poder recuperar el centro de nuestra ciudad, un centro que hoy día está perdido por la delincuencia, un centro que está rayado, sucio, se comprometió públicamente a limpiarlo y a día de hoy vemos que no está como corresponde en el centro de la ciudad, un punto neurálgico donde nos juntamos los del sur, los del norte, los del centro, los de la costa y es una de las primeras tareas que nosotros vamos a relevar desde el municipio de Antofagasta la recuperación del centro, el ordenamiento de este mismo, la inyección, cierto, de basurero, el mejoramiento del aseo y para eso nosotros tenemos que involucrarnos como corresponde. Ahí tenemos que trabajar de la mano todos juntos con los locatarios establecidos, con la Cámara del Comercio, con distintas personas que hoy día también públicamente han demostrado que tener buenas ideas y tener buen manejo cierto de expertise que hay que sumarlo a la mesa de todas maneras. Como alcalde tú podrías intervenir en el comercio ambulante, puede ser incluso logrando que esas personas consigan un trabajo regular o moviéndolas, ¿hay alguna propuesta en relación a eso? Tuve la oportunidad del año 2012, 2013 ese manejar y liderar el programa de fomento productivo por lo tanto manejaba más de 2.500 permisos en la comuna y así también estuve manejando y trabajando con el comercio ambulante, los negocios dentro de los colegios, la feria Pantaleón Cortés, el comercio ambulante de la playa, la verdad que eran otros tiempos, hay que aclararlo, pero no tuve ningún problema porque cuando uno trabaja de manera ordenada, de manera recta, uno va dando oportunidades y uno va conversando con los vecinos, también tenemos que trabajar en tratar de formalizar el comercio ambulante para darle oportunidades y que estén establecidos como corresponde, nosotros soñamos incluso que en hacer intervenciones de cuadras, para que lo entiendan los vecinos y lo voy a decir en simples palabras, por ejemplo, existe hoy día un chino X, de marca X, que traspasa la calle desde Baquedano hasta Maipú y esas son intervenciones que se pueden realizar para poder invitar y formalizar a quienes y que estén pagando como corresponde su permiso al comercio ambulante, entonces esas intervenciones tenemos que trabajarlas a mediano o largo plazo, en primer lugar obviamente vamos a tener que empadronar, ordenar, fiscalizar y bueno, tengo la fortuna también de conocer a muchos comerciantes que están desde mucho tiempo y han desarrollado su vida en el comercio y esos también tienen que tener la tranquilidad que van a seguir de manera ordenada sin generar una competencia desleal a quienes están establecidos que pagan su permiso como corresponde, su derecho de deseo con quienes tenemos que trabajar primeramente que son los locales establecidos. Y liberar también el espacio, las calles para que podamos tener un tránsito adecuado incluso de vehículos de transporte público. Yo a mí no me va a escatimar, cierto, ni me va a doler la mano cuando tenga que hacer operativos de retiro de carros de supermercado donde están generando además de una comida probablemente insalubre, externalidades negativas para los vecinos que transitan por el centro y demás que generando una competencia desleal a las pymes que están en local establecido que pagan su permiso y su derecho sea como corresponde. Eso conmigo no va a pasar. No, yo creo que la sensación de abandono de la ciudad igual se caracteriza a través de lo que estás indicando. Es decir, igual el centro de la ciudad está totalmente, digamos, está muy sucio por culpa de diferentes actividades. ¿Tú crees que en un corto plazo es recuperable si tú sales alcalde? ¿Cuánto tiempo tú crees que se necesitaría para ver algo visible? ¿Un cambio de mano claro? Claramente un cambio de mano comparado a lo que estamos viendo desde ya hace algunos años con un deterioro continuo del centro de la ciudad. Y te doy unos minutos para pensar las respuestas porque nos tenemos que ir sí o sí a una breve pausa y a la vuelta vamos con esa respuesta y las preguntas de los vecinos de Antofagasta. Muy bien, ya estamos de regreso en Radar. Ya el último segmento pero no por eso menos importante. De hecho, yo creo que él es el más fundamental en elecciones en nuestro especial porque vamos a escuchar a los vecinos y vecinas. Pero antes de eso nos quedó algo pendiente. Una pregunta. Sí, justamente si cambio de mando hay cambio de mano hay claro ¿cómo este se puede justamente demostrar? ¿Cuánto tiempo cuánto lapso de tiempo se necesitaría según lo que tú piensas si ganas para notar un cambio en esta ciudad sobre todo lo que concierne el estado del centro de la ciudad? Nosotros estamos trabajando con un sentido de responsabilidad para al menos en seis meses tener un cambio en el centro de Antofagasta y en un año recuperar nuestro centro de Antofagasta. Una de las primeras órdenes de servicio es trabajar en una mesa primeramente con el equipo de la Secretaría Comunal de Planificación. Hoy día tengo 44 funcionarios y 18 arquitectos que generan los proyectos para poder sentar una mesa y hacer una alianza público-privada con las empresas más importantes. Yo me voy a demorar a lo más dos o tres meses en instruir y trabajar también de la mano con mis funcionarios para tener a lo menos cinco proyectos y decirle a las empresas más importantes Escondida BHP, Antofagasta Minerals, Albemarle, SQM, Aguas de Antofagasta, Ferrogariles de Antofagasta, Finning, Comaxo, entre muchas otras cuál es el compromiso que tienen con nuestro vecino y vecino de Antofagasta porque Antofagasta lo vamos a recuperar de la mano todos juntos y en eso vamos a trabajar por supuesto paralelamente en general la corporación de seguridad para poder tener más presencia en los diferentes territorios de Antofagasta principalmente en el centro y eso se hace con una asociación de municipalidades y nosotros estamos trabajando en aquello creemos fehacientemente que nosotros tenemos que avanzar y tener una corporación como corresponde así como están en otras comunas pero con recursos municipales con recursos de privado apalancando por ley de donaciones franquicias tributarias mecanismos ahí los conocemos todos y además nosotros vamos a avanzar con tener las casas comunales de seguridad que nosotros hemos visualizado a corto plazo cinco casas este servicio va a ser licitado como corresponde para llegar al territorio con mayor televigilancia no es posible ver que la comuna de las Condes por ejemplo tenga alrededor de tres mil trescientas cámaras de televigilancia y que por supuesto cabe destacar que tiene el doble presupuesto cuánto va a gastar pero en matemáticas simple si nosotros tenemos la mitad nosotros deberíamos tener al menos mil mil quinientas cámaras y hoy día tenemos treinta operativas van a llegar cien más y las cámaras de cenco que son más de cincuenta cámaras están en malas condiciones por lo tanto vamos a sentar a todos los actores si se necesita recursos se los vamos a traspasar vamos a hacer reingeniería dentro del municipio y también tenemos un capítulo en nuestro plan para aquello generando proyectos que nos permitan el ahorro por un lado y la inversión por el otro solamente por nombrar algunos nosotros tenemos treinta y cinco kilómetros de costanera un océano pacífico hacia enfrente y desaladoras portátiles que ya se venden y yo comprando una desaladora portátil voy a poder desalar mi propia agua y no va a ser una competencia a aguantofagasta sino que para qué para disminuir el gasto de más de cuarenta y cinco millones de pesos anualmente en gastos de agua y para poder arborizar más porque uno de los costos mayores que tenemos para mantener el área verde del agua entonces así de técnico y virtuoso están nuestros proyectos trabajados desde el corazón del municipio con el sentido de realidad con el diagnóstico que conocemos que ustedes vecinos y vecinos nos dicen todos los días en la calle Luis ¿cuál sería un ejemplo de los alcances de hacer una corporación entre municipios? o sea un ejemplo claro como la vemos hoy día en Providencia donde tienen un servicio 24-7 donde tú tienes la posibilidad de llamar y llegar a poder dar una pronta respuesta a nuestros vecinos por lo tanto yo tengo que licitarlo para que entienda la gente desde el municipio se puede contratar el 42,5% y eso lo defino la ley la ley orgánica constitucional de municipalidades y a día de hoy las contrataciones van en el 37% por lo tanto muchas de las cosas las vamos a tener que licitar con el recurso humano y esa es una de mis competencias conocer el municipio desde adentro y manejarme la ley para poder brindarle una real solución a nuestros vecinos y la corporación es una de las primeras cosas que vamos a trabajar porque necesitamos primeramente recuperar el centro después de eso vamos a recuperar el parque vamos a trabajar para ver si cerramos parques es importante como el parque bicentenario en la noche y lo abrimos en la mañana para nuestros vecinos tiene que tener seguridad para que usted vecino se sienta libre de ir a disfrutar del área verde cercana a su casa tenemos que tener seguridad también en los 35 kilómetros costaneras que tenemos que seguir trabajando conozco perfectamente el proyecto parque metropolitano costero Antofagasta que hoy día comienza con la recuperación de playa La Chimba la playa más grande de Antofagasta hasta el momento y que son justamente recursos de la minera escondida BHP en un convenio público privado desde su fundación sin fin de lucro con el ministerio de obras públicas con la MUNI ¿se pueden utilizar recursos privados? sí ¿cómo se hace? con mucho trabajo muy bien vamos ahora a la primera pregunta por parte de los vecinos de Antofagasta lo que yo quería preguntar con el fin de poder mejorar todo lo que se refiere a nuestra ciudad a nuestra querida ciudad de Antofagasta es que todos los candidatos su propuesta siempre es de eliminar la corrupción eliminar la drogadicción eliminar el narcotráfico la delincuencia etcétera etcétera pero eso es imposible creo yo que ningún candidato esté en condiciones de eliminar eso puesto que hay países desarrollados que no han podido superar este este problema yo le pediría a todos los candidatos a toda la gente que se interesa por mejorar nuestra ciudad que mejoren aquellos aspectos que realmente son de rápida solución y que afectan a nuestra querida ciudad de Antofagasta por ejemplo si usted ve las fotografías de antaño de Antofagasta no yéndose tan atrás la balsa que aparecía en todas las fotos de nuestro querido balneario la balsa se sacó y nos ha vuelto a reponer era una entretención para toda nuestra juventud llegar a la balsa era un objetivo cosas tan simples como esas se pueden arreglar el cementerio clandestino que está en la bifurcación la portada Juan López lleva más de un kilómetro y medio ese cementerio clandestino de mascotas las aves de rapiña como los jotes hay mucha gente que no se preocupa por enterrarlos como corresponde y las aves de rapiña los sacan y andan con todos los cadáveres de los animales muertos por ahí diseminados aparte de perros salvajes que también se aparecen por el sector la portada en total abandono los basureros de avenida ejército en total abandono no es posible que sepamos que todos los septiembre celebramos nuestras fiestas patria no es posible que no tengamos un lugar ya definitivo para fiestas patria como las ramadas y para las ferias navideñas un lugar que yo destinaría es el vivero municipal que está frente a la vega ese vivero municipal está siendo habitado por gente que no corresponde está en total abandono siendo un espacio gigante que se pudiera utilizar para dichos para dichas actividades que uno sabe que van a venir septiembre sabemos que una vez al año se hacen las ramadas ya debemos tener un lugar destinado ya definitivo para eso yo encuentro que ese lugar se está perdiendo se le puede dar o ese destino o para eventos o para lo que sea actividades de la ciudad el estadio para qué decir el estadio sus baños todo abandonado entonces mi mensaje es el siguiente preocupémonos de cosas que realmente sean de solución rápida de soluciones que nos vayan dando un mejor vivir y después dejemos para las las cosas macro las cosas mayores que sabemos que son de mucha más larga duración dejémoslo para después muy bien escuchábamos a un vecino que realmente resume varios de los problemas que tenemos en la ciudad de Antofagasta incluso nombraba algunos hitos algunas tradiciones que él decía que claro quizás era algo simple como la balsa en el municipio de Antofagasta pero era algo importante para ellos y así no iban nombrando otros problemas que tienen que ver con los perros asilvestrados que tienen que ver con el mal uso del cementerio las malas prácticas que tenemos en la ciudad y realmente es triste es triste pensar que un vecino ya no crea ya no tenga fe en la posibilidad de que esos problemas se puedan erradicar como lo mencionaba en un principio él contextualizaba pero finalmente la pregunta que yo podría entender del vecino para poder resumir a don Luis Aguilera es finalmente cómo poder ayudar a Antofagasta ante todas estas situaciones que están surgiendo sí no a mí me gustó la intervención del vecino porque guarda relación con muchos de los proyectos que nosotros estamos hoy día proponiendo para nuestra ciudad recuperar las tradiciones de uno de aquellos no solamente la balsa sino que efectivamente como decía las colonias el festival de Antofagasta cuando se realizaba con los vecinos y vecinas donde se elegía la reina y también queremos trabajar en un centro de alto eventos no solamente para que los ramaderos tengan espacio aquellas personas que necesitan hacer actividades de altas convocatorias sino que también para invitar artistas para que hoy día eso le permite también una ayuda económica a tanto le va bien a la hotelería a los restaurantes le va bien a los emprendedores a los manolistas a los comerciantes a los productores entonces nosotros requerimos de espacios porque efectivamente el único espacio más grande que tenemos hoy es el estadio regional que necesita una buena manito de gato hoy día justamente fue Seremia Salud y estuvo clausurando algunos espacios dejó dos requerimientos respecto de la mala mantención y los lugares insalubres que tiene nuestro estadio regional el proyecto El Vivero es un proyecto maravilloso es un proyecto que dejamos en la planificación en la ex administración con la alcaldesa Karen Rojo donde se une Calle Iquique con la misma costanera es un proyecto que hay que ir mejorando hoy día estaba judicializado pero yo no voy a ser un alcalde que se encuentre con los proyectos judicializados de mir balado yo entiendo que también en los tribunales tú puedes llegar a acuerdos extrajudiciales por lo tanto hay que sentarse en la mesa buscar una solución buscar puntos de convergencia pero destrabar esos proyectos para eso hay que tener un equipo solamente dedicado a destrabar los proyectos que hoy día están judicializados en estado de abandono para darle continuidad y como bien les dije el equipo de Secoplan es bastante grande ¿para qué? para poder tenerlo cierto en poder de municipio poder volver a licitarlo y entregarlo a los vecinos lo antes posible y así con varios proyectos que hoy día están en carpeta de manera en estado de abandono o judicializado como son en el parque los eventos la clínica veterinaria también el vecino hablaba de el sector de cementerio de animales ese es un tema que nosotros vamos a abordar con harta responsabilidad nos hemos juntado con animalistas sabemos cuáles son sus sentires queremos también pensar en tener un crematorio animal y para eso es importante involucrarse en los planes de reguladores en los planes de desarrollo comunal para destinar a un sector que sea solamente para un cementerio de animales porque hoy día no es solamente un cementerio de animales son nuestras mascotas son nuestros hermanos menores nuestros hermanos sintientes entonces finalmente hoy día las mascotas pasan a ser una persona más en la familia y le digo al vecino que es importante avanzar en materia de seguridad por ejemplo evaluar en la unión de los inspectores con los inspectores de seguridad ciudadana los funcionarios porque cabe destacar que ellos no tienen funciones de inspectores y por lo tanto ni siquiera pueden sacar una multa lo que hacen los funcionarios de seguridad ciudadana es sacar la foto de las incivilidades de los vecinos que son pocos civiles y no sacan la basura dejan el auto abandonado y se los mandan a inspección para poder sacar la multa porque ellos tienen facultades de inspectores y por lo tanto si yo los uno voy a poder tener más inspectores y en eso tenemos que avanzar y lo que tengo que hacer y lo que pretendemos hacer con la casa comunal de seguridad con la misma corporación es poder permitirle a carabineros que se enfoque a las policías de seguridad y orden que se enfoquen en el narcotráfico que ha aumentado en la cantidad de drogas que ha aumentado en la comuna de Antofagasta para nosotros fiscalizar esas tareas que son más domésticas que se pueden realizar desde el municipio mire yo a escuchar el señor el ciudadano bueno pensé que pensé que habíamos vuelto al formato radar compatilista porque podríamos invitarlo pero sin duda podríamos invitarlo más que triste porque igual es triste yo no creo que haya perdido esperanza pero la buena noticia que veo ahí es que igual hay un segmento ciudadano que está claramente como decir al tanto y ve exactamente lo que muchos ven en cuanto a la ciudad lo lamentable es que es imposible no verlo como ciudadano de Antofagasta pero aparentemente hay algunos que no lo ven porque sabiendo que todavía hay candidatos que tienen seguidores cuando tienen un balance catastrófico en cuanto a gestión lo que yo quiero indicar acá recogiendo lo que dice el señor es que es increíble como tú estás en un siglo donde normalmente todo se facilita a través de la tecnología y él está añorando un Antofagasta de antes porque era mejor que el Antofagasta de ahora por un primer lugar entonces obligatoriamente acá nos plantea una problemática en cuanto a gestión porque yo creo que la herramienta más allá del presupuesto la herramienta para gestionar mejor están bien que las problemáticas sean más complejas pero las herramientas yo creo que están y yo creo que también el hecho que haya muchos negocios que no son probos a través de la municipalidad hace que hay muchos servicios a la municipalidad que no son de calidad siempre hubo problemas con los cementerios siempre con la basura con todo eso y hay algo que es poco claro ahí para llegar a una pregunta y para ponerme un poquito más incisivo con un tema que es muy delicado siempre los legisladores diputados están observando lo que pasa en el municipio mucho antes encontré con Karen Rojo que en esta pasada por ejemplo siempre hay un diputado o dos diputados que están al tanto de que nombran en Dideco porque Dideco es en la municipalidad permite ganar electores ser muy visible otro habla mucho del animalito últimamente diputado pero hay un problema con los perros vagos en la ciudad y yo sé que hay muchos animalistas que los protegen como un alcalde puede enfrentarse a esa problemática porque yo encuentro que en Antofagasta está tomando proporciones y recoge un poco lo que dice el ciudadano que ya son bastante urgentes si es grave como si tú eres electo como te enfrentarías a esa problemática o sea hoy día el tema de la jauría no es un problema solamente en Antofagasta recordemos que en San Pedro Atacama fallece una persona producto de la misma jauría por lo tanto nosotros tenemos que generar en materia de inversión recintos para poder hacernos cargo porque hoy día lo que establece la ley Solito una ley que tiene un espíritu súper positivo que genera a los municipios la responsabilidad de hacerse cargo de los perros callejeros pero que finalmente no te da mayor atribución y tampoco te da recursos es sacar al perro que puede ser agresivo o no del lugar donde está en la calle tipearlo esterilizarlo y volver a dejarlo donde estaba entonces esa vuelta es de la que el municipio nosotros nos tenemos que hacer cargo y tenemos proyectos tanto para tener centro de entrenamiento de estos perros que muchas veces son agresivos que tienen que pasar por una rehabilitación tienes que trabajar con ellos y para eso ha sido fundamental escuchar a los agrupaciones animalistas porque ellos son los que tienen problemática hoy día no solamente problemática con la jauría hoy día tiene problemas con el banco de alimento hoy día tiene problemas con el chipeo que es insuficiente hoy día tiene problemas con la esterilización que es insuficiente cuando usted vecino llama cierto al PET que hoy día está manejado también por agrupaciones animalistas tú te das cuenta que no tienes cupo no hay cupo las personas que no tienen una tenencia responsable nosotros nos vamos a hacer cargo de aquello porque hay hay que trabajar profundamente con el tema de los animalistas acá en Antofagasta porque efectivamente el problema de la jauría no es menor y sobre todo en el norte de alto de Antofagasta independiente también de esa problemática el tema de la basura pero me permito insistir porque cuando tú recorres el centro y la ciudad en general hay un grave problema en cuanto a la cantidad de basura que invade la ciudad últimamente el alcalde hizo un video donde incrementaba la gente los candidatos que hacen volantes por la suciedad de la ciudad es un chiste la ciudad está sucia porque hay un problema con los vertederos hay un problema con chaqueta blanca que no da basto hay un problema en el otorgamiento de permiso a los rescom que quieren instalarse como también como alcalde ¿qué piensas hacer si eres electo sobre un corto plazo para resolver este problema de higiene de salud pública y salud pública? Sí se puede hacer mucho pero hay que trabajar con sentido de realidad hoy día hay un proceso solicitatorio que si llega a ser no adjudicado digamos vamos a poder intervinir más poder separar en dos o en tres la ciudad para poder llegar con unos mejores mecanismos porque hoy día la verdad que el contrato actual es insuficiente y eso lo pueden ver los vecinos en la casa no hay basurero el contrato de barrido solamente barra el casco céntrico y no hay operativos como se hacían antes de aseo falta fiscalización por supuesto falta una política de medio ambiente en otros países Cristian tú debes saber más por ejemplo en Alemania por cada siete botellas de plástico ya que ingresan en una máquina se ganan un boleto para el tren entonces nosotros tenemos que muchas veces reconocer eso y generar estos círculos virtuosos para poder aumentar la conciencia los incentivos para poder mantener yo creo que es clave hoy día a corto plazo la fiscalización hay que pensar tal vez quizás en una planta de transferencia y eso hay que evaluarlo con las personas más técnicas para ver si es que el vecino puede llevar la basura a una planta más técnica o sea a una planta de transferencia para que nosotros se nos cargue y llevarlo a destinos finales autorizados ¿por qué lo digo? porque el vecino muchas veces cuando va a cotizar para que le vayan a dejar el muro que botaron porque agrandaron su casa le sale 80 mil 100 mil pesos es muy caro para muchos vecinos llevarlo a destino final que están todos fuera de la zona urbana dentro de acá estamos hablando en el kilómetro 12 por lo tanto también es importante evaluar ese trabajo para que el vecino pueda llevarlo acá nosotros lo llevamos a destino final esa es una figura que tenemos que evaluar y que se está evaluando en el equipo como también la fiscalización de lo que hoy día está vigente que es la ley la responsabilidad que tendría el productor que es estos vecinos que hoy día cada empresa que genera residuos tiene que dejar en destino final autorizado y ahí también hay una oportunidad tanto para privados como para los públicos para generar destinos finales en nuestras comunas porque hoy día no tenemos el cartón se tiene que ir afuera de Antofagasta el plástico se va afuera de Antofagasta residuos hospitalarios recién tenemos ahora pero antes cuando estábamos en el COVID todo se tenía que ir afuera yo recuerdo perfectamente cuando hubo una emergencia porque se dio vuelta un camión que tenía mascarillas y al principio no sabíamos qué significaba el COVID realmente para nosotros era una gran emergencia ya después supimos que el COVID en segundo moría cierto y no era tan urgente como nosotros pensábamos pero acá hay que sentar a todos los actores y vamos a trabajar con los grupos ambientalistas con la gente más técnica para darle soluciones en países de primer mundo y lo digo metafóricamente nosotros como país podemos viajar metafóricamente al futuro porque en otros lados se quema la basura con un sistema que no genera externalidad negativa incluso de los ex vertederos que se transforman finalmente en parques y yo lo he expresado públicamente nuestro vertedero el que está a cargo del municipio que hoy día está cerrado por una demanda de vecinos que obligó a cierto municipio a cerrarlo tenemos que trabajar en la remediación de este y hay gases por lo tanto tenemos que hacer una evaluación de cuánto gas hay para que sepan los vecinos la basura orgánica que estuvo durante 40 años se descompone y genera gas y se debe llevar metano claro ahí la tecnología sería un aliado para nosotros Luis ya nos tenemos que ir despidiendo muchas gracias por estar junto a nosotros en Radar Elecciones a ver si también puedas despedirte de los vecinos que están conectados con nosotros a través de las plataformas online o ya sea de la plataforma televisiva los vecinos primero quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder estar de manera totalmente independiente y la libertad que esto me permite para poder trabajar transversalmente con los diferentes partidos políticos sin distinción de credo cierto religioso con usted vecino y vecina común y corriente como yo que tiene ganas de mejorar y cambiar las cosas agradecer la posibilidad que me han dado en estos dos periodos de ser concejal el trabajo que me ha permitido hoy día realizar las fiscalizaciones para cuidar sus recursos yo quiero que ingresen a la página www.luisaguilera conozcan las demás propuestas queremos hacernos cargo de la realidad y de las problemáticas que hoy día existen sabemos que hoy día más de 18 cursos no podían ingresar en primero medio porque no estaban las condiciones sabemos que la gente que en Antofagasta se muere de cáncer conocemos la realidad de los bailes culturales de los bailes religiosos que siempre necesitan espacios para enseñar sabemos que hay muchos deportistas que tienen que estar en la esquina de las calles haciendo bingo para poder ir a representarnos y todo eso queremos cambiarnos sentando a la mesa a los diferentes actores apalancando recursos de gobierno regional ministeriales sabemos que la problemática principal es la seguridad y ahí vamos a poner mano dura porque vecino yo soy tan vecino y tan ciudadano como ustedes he elegido Antofagasta hace 38 años para vivir y voy a poner todo el corazón todo el trabajo todo el tecnicismo para poder recuperar esta ciudad de una vez por todas muchas gracias candidato Luis Aguilera a la alcaldía de Antofagasta gracias Cristian también por estar junto a nosotros nos vemos en un próximo capítulo en una nueva oportunidad muchas gracias a todos los televidentes que tengan una muy linda noche un espacio donde las voces ante nuestra región analizaron la política local esto fue Radar